Les pedimos de favor a todos los asistentes que se preparen para las mañanitas, si son tan amables. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video. 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 Y fuerte el aplauso para las floreras de la Virgen de Loreto, Guadalupe Ábalos y Refugio Urban. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Au Zona. Guadalupe Ábalos y Refugio Urban. ¡Wuuhh! Claro que sí, y fuerte aplauso para las floreras de Túltepec, de la Primera y la Segunda Manzana. Gracias. 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 Si son sus placeres, mi espada ilusión. Un reino vencido al suelo del hombre, vendido con la sangre, con santo fervor. Un reino vencido, callado recibes, empujes mi llanto, la angustia y el honor. Concede tu Padre, la paz y la adentro. Y yo me consuelo, mi espada ilusión. Y allí te volvides, el mundo adentro. Y viene, Señora, y viene, Señora, el alma en perdón. Un aplauso bien fuerte para la Virgen de Nativitas. Y claro que suba a las encargadas, las flores o las floreras de la primera y segunda manzana. Viva la Virgen de Nativitas. 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 pecho no brille en él es siempre profundo en Cristo en nuestro pecho no brille siempre seremos tus fieles hijos nuestra amistad ya tal vez sirvié es cambio virgen desde su trono lo vuestra madre siempre seré tu estudio virgen desde su trono lo vuestra madre siempre seré viva la virgen nuestra patrona que en nuestro pecho tiene su honor y reina siempre triunfante en Cristo que en nuestro pecho no brille y reina siempre triunfante en Cristo que en nuestro pecho no brille siempre seremos siempre seremos tus fieles hijos nuestro abogado será Jesús y que locura los hombres todos arrodillados ante la cruz y que locura y que locura los hombres todos arrodillados ante la cruz y que en nuestro pecho no brille 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 no brille y que en nuestro pecho no brille Claro que sí Y en ese momento Las floreras a capela Entornarán una canción Para que busquen su hoja Honor a ti Oh madre mía Voy a grabar Las plegarias Entornarán las floreras Adelante Un, dos, tres Honor a ti Oh madre mía Gracias todos Con santo ardor Honor a ti Con armonía Oh tierna madre Del salvador Honor a ti María Salve, salve Los hombres de atama Poseídos Sonidos de inmensa Amargura Y torrentes De paz y dulzura Y así Mujer en tu corazón La doncella El niño El anciano Enciendránse De angustia Y de duelo De tu amor Recibe el consuelo De tu amor Con seguro Con seguro Honor a ti Oh madre mía Saludamos todos con santo ardor, con amor a ti, con armonía, como bien la Madre del Salvador, con honor y gloria a mi María, que acabó el silencio de tus ojos, a nosotros se siente amorosa, nuestra frente bendice, piadosa, que se inclina ante ti, rica en fe, que nuestro alma en tu amor abrazada, hoy te quiere probar su terneza, hoy te quiere servir sin tigresa, hoy siempre te haré la querer, honor a ti. Oh Madre mía, damos todos con santo ardor, honor a ti, con armonía, hoy es la Madre del Salvador, honor y gloria a mi María. Danos pues, reina pura, un tesoro, un tesoro de santos amores, y nosotros traremos de flores, de modéstia, cantor, guinar, tejeremos guinanas y aromas, que perfuren tus altos altares, y tus gloria a mi María. Y tus gloria a mi María, damos todos con santo ardor, honor a ti, con armonía, y con armonía, Padre el Salvador, honor y gloria a mi María. Siempre oír que en tus olas las tenemos, y bojarte sea nuestro anhelo, y bojarte después en el cielo. Nuestra dicha no es lo único afán, entre tanto que a dos amaría, en tus manos está nuestra suerte, esperamos auxilio de la muerte y podernos contigo salvar. Honor a ti, oh Madre mía, amamos todos con santo ardor, honor a ti, oh Madre mía, oh Vierna Madre de Salvador, honor y gloria a mi María. Amén. Vamos a la cuenta de tres, una, dos, tres. Todas las aves cantan entre las hojas de la engramada, y allá en la gloria eres tu morada. Oye, oh Madre mía, aquí traemos esta tonada, recibe, oh Virgen, nuestra felicitación. Mira que son tus hijos los que vienen de cantores, y sus ofrendas son frescas flores. En su perfume lleva el amor de los amores, que simboliza nuestra firme devoción. Eres mi leyada, la más hermosa de Galilea, y en tu mirada Dios se recrea. Eres reina del cielo, eres reina del cielo, de mil estrellas, paz coronada, y en este suyo, nuestro amante paternal. Tenemos aquí tus hijos a festejar un nacimiento, y en todo el pueblo brilla el contento. Y dulce perechito, de ternura y dicha tanta, hoy que te canta, todo el moro celestial. Oh, qué dulce alborada, cuando naciste en ese día, si mancha fuiste, Virgen María. Eres tu maturina, la más divina, tierna criatura. Cuánta aventura, para el pobre pecador, en tu natividad, llena de gloria, tu belleza. Eres, señora, toda pureza, que es tu maternidad, toda dulzura, tu grandeza. Para este pueblo, donde expresas tu bondad, recibe el homenaje, que hasta tus plantas depositamos. Humildes hijos, te tributamos, y al celebrar tu día, bienvenidos con armonía, porque te amamos, con el alma y corazón. Y por aceptarán los testimonios de alegría, colores de ornato, linda María. Quiero ayudar a ti, Sagrada Virgen del Loreto, tuyo es completo, este pueblo tú y de fe. Agradecemos a las floreras que nos acompañaron, a las plegarias, a la Virgen. Muchísimas gracias, y viva la Virgen de Nativitas. ¡Fuerte el aplauso! ¡Viva la Virgen de Nativitas! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Nativitas! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Nativitas! ¡Solano!